Miami me lo confirmó Miami me lo confirmó Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y en el rojo cabichuela Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tuyos Y se volvó la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y en el tambor maranguera Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tuyos Vamos Guatemala La fiesta te espera Llama Nicaragua El Salvador se cuela Lo que es todo es de Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Si tú eres latino Saca tu bandera Y en el rojo cabichuela Y en el rojo cabichuela Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y en el tambor maranguera Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tuyos Y en el caribe somos tuyos Los parceros y las parceras Vamos Esta es la que hay papá Y que lo hacemos Ahora sí Nadie nos haga de aquí Ponle ahí No, no, no No, no Chibu Tus monstruos y mirados Motif Yo te lo dije Gente de sueño Tu sabes que Lo mejor que suena vos